Muy buenos días colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos este día de hoy jueves para esta reunión, que es una serie de reuniones que tiene el señor presidente de la República con las diferentes fuerzas políticas. Le damos las gracias al señor José María Figueres, presidente ejecutivo del Comité Ejecutivo del PLN, el jefe y su jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, doña Emilia Molina, jefa de fracción del PAC y ministro de la Presidencia, Omelvin Jiménez. Para iniciar esta pequeña conferencia, el presidente de la República hará un balance de la reunión, así mismo al señor José María Figueres. Muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Le doy la más cordial bienvenida al señor presidente del Comité Ejecutivo del Partido de Liberación Nacional, el expresidente de la República, don José María Figueres, al señor jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, a señora su jefa, a la Casa Presidencial. Hemos tenido, como lo habíamos anunciado en días anteriores, una reunión para hacer un balance general de la situación del país, de la agenda nacional. Hemos conversado ampliamente sobre el espíritu que nos une y que también el señor presidente del Partido de Liberación Nacional ha expresado, de la necesidad de construir un país que supere los niveles de desarrollo que ha tenido hasta el momento, un esfuerzo que tiene que ser generoso, sensato, construir sobre la base de posiciones responsables, de un diálogo permanente. Nuestro convencimiento de que el momento histórico debe permitir a Costa Rica moverse hacia adelante con paso seguro. Hemos recibido hoy en la mañana la muy buena noticia de que el país ha sido ya admitido como candidato a formar parte de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, que es una instancia donde los principales países del mundo se reúnen, hay confianza en Costa Rica. Y esto refleja, creo yo, el talante de la política que queremos construir, es decir, una política que respetuosa y que reconociendo las diferencias que existen entre el gobierno y los partidos de oposición, sea capaz, sin embargo, de superar esas diferencias por medio de un entendimiento mayor basado en proyectos específicos construido sobre nuestro convencimiento de que son precisamente los principios y valores de la democracia los que deben imperar en todos los ámbitos de gobierno. Hemos tenido la posibilidad de discutir a fondo las visiones del gobierno en materia fiscal y en materia social. Participaron en la reunión los vicepresidentes para dar esta perspectiva que constituye la base del trabajo fundamental que realizamos. Todavía hay espacio para un diálogo mayor en ambos temas, tanto con el Partido de Liberación Nacional como con la fracción del Partido de Liberación Nacional y estaremos trabajando en esto próximamente. Pero lo importante es ratificar el clima respetuoso, cordial, constructivo en el que se desarrolló esta reunión y agradecer la disposición del Comité Ejecutivo del Partido de Liberación Nacional y reiterar el agradecimiento a la fracción del Partido de Liberación Nacional por esta oportunidad que, como otras en el pasado, nos ha dado la ocasión de compartir estas perspectivas. Es esta la primera de las que serán muchas reuniones en el futuro con este partido que, sin duda, siendo el mayor representado en la Asamblea Legislativa como partido opositor, constituye un referente muy importante e ineludible en la labor de gobierno. Y por esa razón, nuevamente, señor presidente Figueres, siéntase muy bienvenido en este proceso que, al igual que con el Partido de Liberación Nacional, hemos realizado con los demás partidos representados en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, señor presidente. El señor José María Figueres nos brinda el balance de la reunión. Muchas gracias. Buenos días, amigas y amigos. El Partido de Liberación Nacional es el principal partido político de este país. Costa Rica decidió que fuéramos oposición y, como principal partido y oposición, siempre seremos aliados de Costa Rica y de su desarrollo. Y es en ese contexto que hemos acudido respetuosamente a la invitación del señor presidente, la cual, por supuesto, le agradecemos. Hemos tenido ocasión de conocer mucho más en detalle de lo que conocíamos todo lo que es el programa social que lleva adelante el gobierno bajo la responsabilidad de la vicepresidenta doña Anelena Chacón. Y la hemos invitado para que exponga su programa en una reunión especial que, para ese fin, convocaríamos del directorio político del Partido de Liberación Nacional. El combate a la pobreza es una tarea prioritaria a todas y a todos nos compete y ahí queremos apoyar en todo lo que Liberación Nacional pueda apoyar los esfuerzos que realiza el gobierno. Por otro lado, hemos compartido con el señor vicepresidente y ministro de Hacienda, don Helio Fallas, la situación económica del país y él y el gobierno han hecho hincapié en la importancia de que le pongamos atención a la situación fiscal. En este campo, en este campo, la liberación nacional quiere aportarle al futuro del país el que nos pongamos de acuerdo en una agenda de crecimiento nacional. Creciendo al 2 o al 3 por ciento, como venimos creciendo a lo largo de los últimos años, no vamos a lograr las condiciones de bien vivir a que justamente aspiramos en este país. Y por lo tanto, quisiéramos contribuir a una agenda nacional, como la ha venido planteando el señor jefe de fracción y la señora subjefa de fracción, para que pongamos metas claras en cuanto al crecimiento del país. Que adicionalmente a eso, que adicionalmente a eso podamos establecer cómo es que se va a hacer un esfuerzo importante en la reducción de gastos. No en una manera que reduzca la operacionalidad del Estado, sino que más bien nos saque de algunas de las situaciones que hemos tenido en Costa Rica durante muchísimos años. Y que si este gobierno tiene la voluntad en liberación nacional, tenemos también el coraje de entrarle a transformaciones importantes en la parte estructural que le ayuden al país hacia el futuro. Y en ese sentido, por supuesto, estaríamos también entonces, luego de fijar unas metas de crecimiento nacional y de ver los esfuerzos de reducción, dispuestos a ver lo que es la agenda fiscal, ya como una política de direccional, ya como una política de direccionar a la economía en el sentido que la queremos llevar, una economía pro-equidad, una economía pro-crecimiento y una economía verde, porque pensamos que ahí están las mejores oportunidades para el futuro. Muchísimas gracias a José María Figueres. Vamos a iniciar así un periodo de preguntas.